Sobre tu vida Y ahí compiten Ahí compiten Vincent Tiene la opción 40 Panessa la 33 Geraldine la 38 Constanza la opción 37 Y Felipe la 36 Así es Este es un festival organizado por International Kidz F Participan estrellas latinas Don Francisco, Chaya, Gloria, Estefan Entre tantos otros Pero mañana ¿Cómo? Hay estución de mañana ¿Restricción? Eso va a depender de las autoridades Tío, ¿ya le creció el pelo? No me ha crecido el pelo Por más que le haga un peño No pasa nada ¿Cómo van los pitutos, tío? Los pitutos están bien Están bien Muy bien Enchupo del arrollino No sé quién amarte Y gasto en toda mi vida No sé quién amarte Y gasto en toda mi vida Porque ya me ha sido Porque ya me ha sido Para adorarte Porque ya me ha sido Para adorarte De tu mano quiero Andar todos tus caminos De tu mano quiero Andar todos tus caminos Porque ya tú eres Estoy segura Porque tú eres mi destino Porque tú eres mi destino Porque nunca mi propia Me abandonará Porque no tengo poder Y nada me puede y pensar Porque no siento la paz Y no puedo y nada me hable Y ahora también no puedo y 1959 Por tu amor no puedo pensar Por tu amor, por tu amor 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 Por tu amor no tengo poder Y me da las cuello de ser Por tu amor no siento la paz Eso no es nada de nada Por favor no puedo beber, por favor no puedo besar, por favor no quiero con tu sol y alas Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Cristal y los rojitos! ¡Cristal! ¡Primera vez que escucho esa canción! ¡Cristal! 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 ¡Cristal!